Tuvimos un descanso después de un año largo que terminó tarde por cuestiones de pandemia, por un torneo nuevo que tuvimos que jugar y ahora ya con renovado de aire y renovada ilusión ya empezamos a trabajar. No arrancamos el año con el clima ideal porque realmente nos llovió justo los dos días que entrenamos, que fueron lunes y martes. Y bueno, por ende tuvimos que ir a otro lado, no pudimos entrenar en el club. Hoy es el primer día, fuimos a entrenar al gimnasio de volei de argentino y después fuimos al paseo parque como para no perder los entrenamientos, como fue el año pasado, no se trata de perder ningún entrenamiento, llueva o haya la inclemencia climática que haya, tratamos de entrenar igual. Así que bueno, hoy recién podemos venir al club, si bien igualmente se pudo hacer pelota, hoy es el primer día que venimos acá al club. Bueno, Nasa, me imagino que con las ilusiones renovadas, han tenido un nuevo en 2021, yo creo que lo han cerrado de una muy buena manera, me imagino que se quedaron con eso para tratar de repetir e incluso mejorar la actuación en este 2022. Sí, sí, correcto. Como les digo a las chicas, lo hablo con mi cuerpo técnico, creo que superamos ampliamente las expectativas que teníamos el año pasado, teniendo en cuenta que era un equipo nuevo, que no conocíamos la liga, que no conocíamos los equipos, no conocíamos las canchas, un montón de cosas. Se trabajó de una buena manera y se pudo llevar a los fines de semana y bueno, por ende también una linda posición en la tabla. No fue la ideal la que esperábamos, pero bueno, a ver, terminamos en un tercer puesto en el segundo torneo que lo valoramos un montón y yo creo que este año lo vamos a tratar de mejorar, obviamente, tratando de buscar, además del ascenso, bueno, obviamente que el campeonato. Son las ideas, no son la exigencia, sino que es la idea y para lo que vamos a tratar de trabajar. Seguro. El año pasado incluso estuvieron muy cerquita de pelear el campeonato hasta el final, bueno, eso también marca las claras el crecimiento que han tenido, las chicas mismas han crecido en ambición, que eso también es positivo. Sí, sí, hasta en la anteúltima fecha, que bueno, que no se nos dio el resultado acá, venimos peleando la punta, que jugábamos contra el puntero, pero como yo le dije a ella, que eso no nos saque de la línea de trabajo que veníamos teniendo, que era mejorar, entender un montón de cuestiones que a lo mejor no eran fáciles o que nos iba a costar un poco, realmente no renegamos, se entendió todo bien como queríamos, crecieron en ambición, pero crecieron en ambición por el trabajo y por cómo venían haciendo las cosas, no por simplemente la idea de crecer en ambición. Fue un acompañamiento del trabajo con todos los resultados que se nos fueron dando. Seguro, volvemos al 2022, NASA, arrancaron los trabajos el día lunes, cuentan con un buen grupo de jugadoras. Sí, 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 empezaron muchas chicas, bueno, la mayoría del año pasado, hay un par de chicas que me estuvieron avisando que no podían venir por cuestiones de vacaciones, algunas tienen que trabajar, otras, una chica tuvo COVID, pero bueno, estaba haciendo el aislamiento preventivo, también por las dudas no quería venir para evitar cuestiones, pero la gran mayoría siguió y se sumaron un buen número de gente, creo que hoy en día tendríamos 35 o 40 jugadores, que eso la verdad que a nosotros nos llena de alegría, porque si viene tanta gente también es algo lindo para nosotros, de que se ve que estamos haciendo las cosas bien, o por lo menos se habla de un buen lindo número de gente y grupo humano. Y hablar, ¿el cuerpo técnico se mantienen los mismos integrantes? Correcto, sí, este año, bueno, por cuestiones facultativas, Franco va a vivir en Santa Fe, así que él va a quedarse con el entrenamiento de las arqueras, y Franco Pagliero va a seguir con la parte física, y bueno, yo voy a seguir con la parte técnica. Estamos viendo si vamos a sumar un ayudante para mí, pero lo que era el cuerpo técnico el año pasado sí se mantiene. Bien, ¿y qué días van a estar entrenando, por lo menos en esta primera parte de la pretemporada? Lo que es pretemporada son cuatro días, lunes, martes, jueves y viernes, de 8 a 9 y media, 10, y después en lo que es el año, vamos a volver a los días que eran lunes, martes y jueves, porque tenés la competencia el día sábado. Seguro, ¿tienen por ahí charlado el tema amistoso? Siempre sabemos que juegan por ahí con las chicas de Central, bueno, seguramente amistosos van a surgir. Sí, sí, con las chicas de Central ya habíamos pactado el año pasado, que nos quedó un amistoso por hacer, pero que obviamente vamos a volver a hacerlo, todavía no me lo permite hacer el profe, porque estamos en la parte del inicio, pero sí, si llega para mediados de febrero vamos a empezar a hablar. Había hablado con el profe argentino de Fran, con los chicos de Santa Clara, que bueno, es simplemente ponerse en contacto, pero ya la idea de ellos me la habían manifestado de hacer algunos amistosos. Y la última NASA, sí, te dejo ahí dirigir la práctica de las chicas. ¿Saben cuándo arrancaría el torneo de la Liga Santa Fecina? ¿Tienen algún indicio o algo? Sí, estuvieron mandando a las chicas al grupo. Yo sé que el masculino arranca en mitad de febrero, yo creo que la idea en un principio es que arranca una semana después, pero no hay nada seguro. Nosotros vamos a trabajar escalonadamente para esa fecha, pero bueno, vamos a estar ahí esperando a la expectativa, a ver qué es lo que dicen y cuándo van a arrancar. Yo sé que nos habían dicho una fecha parecida a esa, pero no es nada seguro, no es ningún boletín oficial. NASA, muchas gracias y mucha suerte en este año. Bueno, muchas gracias. NASA, muchas gracias.